y antes de comenzar recuerden que dentro del canal pueden visitar la sección de lista de reproducciones donde podrán encontrar mis vídeos de forma ordenada y para los nuevos suscriptores acá podrán encontrar todas las guías que he hecho de los juegos dentro de cada lista de reproducción encontrarás una lista de todos los vídeos con las guías que he hecho por lo cual si tienen dudas de algunas cosas pueden revisarlas acá hola amigos qué tal bienvenido de nuevo a mi canal gaming mix nos encontramos en otro capítulo más de map history seguimos con los avances del evento de la página web he visto que muchos tienen problemas para registrar lo que es los contenidos o los artículos que maple está sacando diariamente vamos a explicarlo nuevamente simplemente se conectan con su cuenta y una vez tengan conectada la cuenta van a tener este logo acá para ir completando sus progresos y para hacerlo simplemente bajan hasta abajo eligen por ejemplo cadena y cada círculo es un artículo que deben compartir para poder completar el logro me he dado cuenta que muchos cuando lo hacen cuando hacen el botón de echar es que es en este caso acá y le dan deberían solamente darle aquí en este botón o en este yo por ejemplo le voy a dar no es necesario que lo compartan nuevamente la sierra y debería aparecerle esta ventanita si no les aparece esta ventanita este puede ser que su cuenta no califica para el evento o tenga su cuenta algún tipo de error puede ser también algún problema de internet o también puede ser algún problema del navegador traten de usar diferentes navegadores como crones opera internet explore mozilla firefox y traten de que le aparezca esta ventanita una vez la tenga reclamada simplemente se van a dirigir a cerrar esta ventana y se pueden dirigir para esta primera página y aquí veremos nuestro progreso actualmente salieron 8 ya llevamos uno completado que sería el de esta primera página si no les sale pues lamentándolo mucho no los puedo ayudar porque no sé por qué algunas personas no le sale este regalo entonces bueno lamentándolo mucho tendrán que enviarle un ticket anexo de por qué no les comparte la información en este caso ya se marcó esta primera vamos a proceder a marcar el segundo esta cuenta es relativamente nueva creo que no tiene ni dos meses y a mí sí me da la opción de compartir y me da mi regalo automáticamente mire a ver se tardó un poquito pero por lo menos me salió vamos para el siguiente simplemente regresan acá bajan hasta abajo le dan a cadena vamos por el tercero le damos en charles no necesitan compartirlo esperen que se abra más o menos un rato que cargue aquí mire que están cargando y una vez que cargue más o menos todo pues lo cierran y ya debería salir de esto si no le sale pues no sé qué más podría hacer amigos la verdad muchos están dando ese error muchos me han enviado mensajes privados pero no sé por qué les sale ese error quizás sea un problema de la página web quizás sea un problema de internet en este caso en este cuarto simplemente le dan acá en vez de darle en este botón le van a le van a dar acá y les va a salir automáticamente para descargar le dan cancelar y como ven ya tienen su cupón lo cierran y van para el siguiente el evento no tiene nada del otro mundo en la página web para mí es bastante sencilla lamentándolo mucho no he tenido ese inconveniente para ver por qué algunos no pueden compartirlo pero bueno le vamos a dar compartir a este también esperamos que cargue un poco la ventana por lo menos a mí ya me dio el regalo como pueden ver así que procedo a cerrarlo y hay nueva información respecto a cadena de cómo va a ser su jokes ya yo hice un vídeo anteriormente hace unos meses de más o menos cómo era el joke les invito a que lo vean y aquí nos explican cómo es más o menos y bueno regresamos a la siguiente artículo para compartir como ven ya llevamos cinco artículos vamos por el sexto que sería acá aquí tenemos el sexto aquí tenemos nueva información de los eventos que dije en el primer vídeo sobre el evento del nivel 200 este va a comenzar el día 29 de noviembre tenemos el mega burning proyecto tenemos el evento de 205 que será otro aparte del nivel 200 y por último tendremos el evento de arena donde podremos leblear muy rápido pero haré un vídeo aparte explicándolo cómo funciona cada uno le damos char cerramos no me apareció ahora sí me apareció quizás algunos no le aparezca así por su internet quizás esté bastante lento la verdad no entiendo por qué algunas personas no le da la recompensa y si no les da pues traten de hacerlo con otra cuenta a ver si es problema de su navegador o quizás es un problema de su internet y tenemos el regalo del día de hoy este regalo es muy fácil es nuestra cuenta tiene que ser level 33 o superior antes del noviembre 27 debemos registrarnos le damos acá y listo ya estamos participando por el evento para recibir lo que es un cupón de doble experiencia y además de eso el día 29 de noviembre antes del 31 de diciembre podremos recibir lo que es un regalo adicional por completar este artículo donde incluyen 50 nova coins un respan token un safety charm 3 buff freezer para no perder los buff cuando nos matan 3 hiper teleport rocks de 7 días una expansión de cupón de personajes un nova chat ring que nos permite modificar lo que es el aspecto del chat tenemos el royal air cupón para cambiarnos el estilo de cabello tendremos también lo que es una silla de pingüino como la que vemos acá tendremos también una montura de 30 días que me imagino debe ser esta y por último tendremos un cupón para recibir lo que es un android permanente un lidio no es tan bueno pero el personaje del android si es bueno que sería este que vemos acá y lo podemos personalizar a futuro y bueno este regalo especial nos lo van a dar el día 29 de noviembre así que estén pendientes para que se registren ya yo le di y creo que le di char y vamos a ver listo ya tengo le di char y me gané el cupón de doble experiencia y ya tenemos 8 completados hasta el día de hoy vamos 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 hasta abajo y bueno quedan estos que están aquí estén pendientes todos los días verificando la página para ver si pueden seguir reclamando y bueno amigos esto ha sido todo hasta hoy realmente no sé qué puede hacer a esas personas que no les registra el evento después de esto pues se conectan dentro del juego y reclaman el regalito que les va a aparecer de este lado de la pantalla que es un regalito rojo y aquí van a poder reclamar todos los regalos del personaje y bueno amigos esto ha sido todo hasta hoy si el vídeo te gustó dale un like y compártelo con tus amigos que eso me ayuda bastante recuerda también seguirme en las redes sociales y en el grupo de map story en facebook para cualquier duda que tengas todo esto lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que me sigas y bueno amigos esto ha sido todo hasta hoy y nos veremos en una próxima entrega hasta luego chau